En un evento conjunto celebrado en Tuluá, la Cámara de Comercio Local y Confecámaras han presentado cinco nuevos programas. Janey Andrea Patiño, vicepresidente de Competitividad y Cooperación en Confecámaras, destacó la relevancia de estas iniciativas creadas en colaboración con las 57 Cámaras de Comercio de Colombia. Estos programas nacen con base en la información del Registro Único Empresarial y Social que administran las cámaras de comercio, que trabajan las cámaras de comercio, el registro mercantil, pero también nace de ese contacto directo que tienen las personas que trabajan en las cámaras de comercio, que conocen las necesidades de sus comerciantes, de sus empresarios, que los escuchan, que saben realmente qué es lo que deberíamos brindarle desde las cámaras para apoyarlos y que se fortalezcan y que crezcan y permanezcan en el tiempo. Con base en esta información del registro de las cámaras, lo que hemos identificado es que de cada 10 empresas, al cabo de 5 años, solo sobreviven 3. Y cuando miramos también de cuántas de esas empresas logran crecer, entonces fíjense, solamente sobreviven 3 de cada 10, pero además de esas 3, pues solamente una logra cambiar de tamaño. Además, subrayó que estos programas, que están siendo implementados en más de 40 cámaras a nivel nacional, tienen como principal objetivo fortalecer a las micro y pequeñas empresas para que puedan prosperar y adaptarse en un entorno competitivo. Eso tiene una riqueza impresionante porque nos ayuda a compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y a mejorarlos día tras día. No es como que empezamos hoy y terminamos en un mes y ya no se volvió a mencionar el programa, no, lo que queremos es precisamente ir fortaleciendo estos programas y hacerlo de la mano con todos los beneficiarios, pero también con todas las cámaras de comercio. Estos programas están diseñados a medida para abordar las demandas específicas de los empresarios locales. Tenemos Transformate para Crecer. Transformate para Crecer está enfocado a la población de economía popular, que son todas las microempresas, micronegocios de baja escala. Este programa lo que busca es ayudar a apoyar a estas unidades productivas, a estos propietarios de estos negocios para que organicen sus cuentas, para que sepan, por ejemplo, aprendan técnicas de atención al cliente, para que sepan cómo publicar sus productos en las redes sociales. Porque como les digo, está orientado todo a que muevan su caja registrador. Está también el programa Alístate. Alístate, que va muy de la mano con Transformate para Crecer, pues también está orientado a la economía popular, pero más en temas de alistamiento financiero, porque una de las problemáticas que hemos identificado es el acceso al crédito, que para muchos empresarios de todo el país, no solamente de Tuluá, les cuesta y es como un obstáculo acceder al crédito. Entonces, estamos trabajando muy de la mano con la Banca de las Oportunidades y con Bancoldes y también con entidades financieras, apoyando el alistamiento financiero, enseñándoles cómo manejar sus ingresos, cómo poder hacer un ahorro, cómo solicitar un crédito, cómo manejar también esos recursos de crédito para que los reinviertan y para que su negocio crezca. Luego tenemos también Conectados. Conectados está más orientado a las asociaciones productivas, principalmente agrícolas y agroindustriales del sector rural. Entonces, allí también lo que buscamos es fortalecer la gobernanza de esas asociaciones, que ellos sepan cómo se toman las decisiones en una asociación, cómo se administran los recursos, cómo se lleva la contabilidad. Pero además de esa organización interna, nuevamente lo que buscamos es generarles conexiones de valor, que ellos puedan conectarse con empresas de otros territorios, de otras regiones, de otras cámaras de comercio y que puedan también conectarse con la institucionalidad a nivel nacional para que les ayuden también a crecer y a fortalecerse. Luego tenemos el cuarto programa, es Inovemos. Inovemos va más enfocado en empresas que ya están, digamos, que ya tienen solucionados sus temas de contabilidad, de organización jurídica y estas cosas y ya están pensando en cómo generar nuevos productos y servicios que tengan un enfoque de mercado y que les ayuden a fortalecer ese posicionamiento que ya tienen en el mercado. Y por último tenemos VendeMás, que VendeMás, pues como su nombre lo indica y como les mencionaba, todos estos programas tienen ese componente transversal. Este VendeMás está muy, muy, digamos, enfocado en conectar los empresarios de las diferentes cámaras de comercio precisamente para que muevan mucho su caja registradora. Eso es lo que buscamos. También destacó que, aunque algunos programas no requieren inscripción previa en las cámaras de comercio, es esencial que los empresarios estén comprometidos con su crecimiento. Para los programas de Alístate y Transformate para Crecer no necesariamente tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio. Lo que debe tener es muchas ganas de que su empresa crezca, un sueño grande y tener ganas de cumplir ese sueño. Eso es como lo principal. Entonces se acercan a la Cámara de Comercio. Acá en Tuluá es muy sencillo acercarse a la Cámara de Comercio, preguntan por esos programas y ya está, o también pueden ingresar a la página web e inscribirse. Cada programa tendrá una duración aproximada de entre tres y seis meses y se enfocará en una colaboración activa entre empresarios y cámaras de comercio para garantizar resultados efectivos.